En Venezuela, Nicolás Maduro nombró a un militar como nuevo presidente de la estatal petrolera PDVSA. Entretanto, la oposición dio a conocer a la delegación que estará en los diálogos con el chavismo. En un programa transmitido por la televisión pública, Nicolás Maduro dio a conocer el nombre del nuevo presidente de PDVSA. Anuncio la designación del mayor general Manuel Quevedo como nuevo presidente de la industria petrolera, nuestra amada PDVSA. Quevedo, quien también será ministro de Petróleos, es recordado por reprimir las marchas opositoras de 2014. Entretanto, la mesa de unidad democrática MUD dio a conocer los nombres de la delegación que estará en la República Dominicana entre el 1 y el 2 de diciembre para la nueva fase de diálogos con el oficialismo. La comisión estará liberada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien fue interrumpido por un preso político cuando atendía a los medios de comunicación. Basta de traición, Julio Borges, basta de traición, escucha al pueblo venezolano, hemos sufrido como presos políticos en la calle, hemos sufrido las cárceles, siguen compañeros presos y no escuchan lo que les dicen. Basta de traición al pueblo venezolano, Venezuela pide cambio. Dirigentes de la oposición también exigieron una prueba de vida del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien cumplió 50 días aislado en la sede del helicoide, supuestamente por apoyar manifestaciones contra el gobierno venezolano.